Los baldíos alrededor de la instancia infantil Tía Pelucas ha ocasionado la generación de fauna nociva que pone en riesgo a los alumnos. El cúmulo de baldíos alrededor de la instancia infantil Tía Pelucas ha generado fauna nociva en la zona, situación que pone en riesgo a los menores y gente que vive en la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Quintas de la Hacienda, tercera sección. A la redacción de Global Media llegó la denuncia de la madre de una alumna de la instancia, quien reportó una serie de irregularidades, entre ellas falta de medidas ante la aparición de fauna nociva como víboras y arañas, brote de piojos, poca capacitación de las educadoras, nula presencia de la directora en la instancia, entre otras. Al acudir al lugar, locatarios confirmaron la existencia de los animales, lo que pone en riesgo a los pequeños, así lo consideró Hilda Ojeda. El problema de las víboras es de allí, del baldío, y también huele de repente feo porque van y dejan a la gente, a los animales ahí, y aquí todo esto por la fábrica, de hecho ya limpiaron ellos porque había basura y todo eso, y ahí entre esas se meten las víboras. Comentó que también existe un perro abandonado que es un peligro para los niños y las mamás que pasan por la escuela. Ahí hay un perro, no sabemos si vienen a darle de comer o no le dan de comer o no le dan agua, de repente ahí anda el perrito ladre y ladre. Los comerciantes y vecinos exigen que se dé limpieza a la zona a fin de terminar con la generación de estas alimañas que ponen en riesgo a los menores. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al teléfono 298-9243 en el portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.